de la madre bueno parto pretérmino, ¿tienen alguna pregunta sobre el tema? ¿La multivaridad o la gran multivaridad es un factor de riesgo? bueno, en realidad es algo que algunos autores lo consideran pero hay una digamos que hay ciertos aspectos que son controversiales pero estaría si considerado por algunos autores como la multivaridad como un factor de riesgo para el parto pretérmino, entonces en el parto pretérmino digamos que todo lo que ocasiona distensión por ejemplo los embarazos múltiples que hay distensión, el polidramnios por ejemplo que ocasiona distensión es un factor de riesgo tanto para parto pretérmino como para RPM porque hay una sensación muy fuerte entre RPM y parto pretérmino, entonces los factores de riesgo para parto pretérmino van a ser casi los mismos que para RPM como les decía esto de la edad es importante, lo que mencionaba usted también lo de la multiparidad todo lo que ocasiona distensión, embarazos múltiples el polidramnios se convierte en factores de riesgo para parto pretérmino ¿el toco lítico ideal no es el atosiván? ¿perdón? ¿el toco lítico ideal es el atosiván? no, no el toco lítico ideal no es el atosiván porque como les mencionaba el atosiván tiene pocos efectos adversos pero no hay estudios todavía o sea, no hay una gran cantidad de estudios que demuestren que en realidad es efectivo entonces no es el toco lítico ideal porque el nivel de evidencia que lo sustenta no es fuerte y esa es una y lo otro es que es poco accesible y es caro entonces el toco lítico ideal tiene que ser accesible tiene que ser barato tiene que tener pocos efectos adversos que el atosiván los tiene pero la evidencia que indica de que es útil es escasa entonces no es el toco lítico ideal yo creo que tampoco va a ser el toco lítico ideal porque es caro es un fármaco que es bastante caro y aquí no hay en Lima no hay por ejemplo entonces el toco lítico ideal tal vez sea el nifedipino como le digo es ideal porque se puede usar entre las 24 y 34 semanas y sería y la otra opción importante es la indometasina que antes de las 32 semanas sería también uno de los toco líticos preferidos entonces yo puedo usar por ejemplo la indometasina si puedo usarla a las 33, 34 semanas pero tengo que hacer una ecografía Doppler para hacer seguimiento del ductus arterioso porque como se puede producir cierre del ductus arterioso sin embargo si tengo otras opciones como el nifedipino es mejor evitar dar indometasina y dar nifedipino ¿tienen alguna pregunta sobre? si la secundante empieza a montar a partir de las 28 semanas a 30 se puede utilizar igual este proyecto para que el de ino sea para la población pulmonar de 24 a 34 claro pero ¿dónde es más subjetivo? o sea ¿dónde va con mayor eficacia este detalle de aplicación en qué semana? bueno es eficacia entre las 24 y 34 semanas ahora digamos que la diferencia es que si uno lo da antes de las 28 semanas más que disminuir la frecuencia lo que disminuye es la severidad ¿no? pero por eso hay que darlo ¿no? así disminuye la frecuencia o la severidad hay que darlo en realidad esto de los corticoides uno puede dar a las 23 semanas también lo puede dar ¿no? o lo puede dar a las 35 semanas ¿no? como le decía lo de las 35 semanas no hay evidencia que sustente que sea útil o sea no disminuye la mora y mortalidad y a las 23 semanas la recomendación es no darla porque las posibilidades de sobrevida del efecto son bajas ¿no? entonces la recomendación donde sí se ha demostrado que es útil es entre las 24 y 34 semanas ¿no? ahora sí sin embargo si ustedes revisan el tema por ejemplo en Estados Unidos hay muchos médicos casi el 60 70% utilizan los corticoides a las 35 semanas hasta las 36 semanas incluso pero como le digo son conductas pero que no están basadas en evidencia entonces en resumen el parto pretérmino si se puede hay que hacer una adecuada evaluación hay que descartar precisamente infección porque es uno de los factores asociados a parto pretérmino una de las principales causas son las son las infecciosas por eso es que determinar que no haya infección en una madre que cuide por contracciones uterinas hay que hacer un buen examen una buena anamnesis hay que solicitar ecografía porque con la ecografía como yo le dije si tengo una mujer que tiene contracciones uterinas ¿no es cierto? y le hago la ecografía transvaginal y veo que el cervix mide 35 milímetros esa mujer tiene muy pocas posibilidades de que de que se caiga en el parto ¿no? porque tiene un cervix grueso ¿no? caso contrario una mujer que tiene contracciones uterinas y tiene un cervix de 10 o 15 milímetros esa mujer tiene muchas posibilidades de que tenga un parto predeterminado incluso en algunos sitios lo que se hace en una mujer que tiene por ejemplo 28 semanas y viene por contracciones lo que se hace es hacer una ecografía si el cervix es un cervix grueso a esa mujer solamente se la tiene en reposo un momento y luego se la manda a su casa porque las posibilidades de que se desencadiene el parto en realidad son bajas ¿no? entonces esto de la ecografía es muy útil lo de la longitud cervical es una herramienta muy útil que nos permite predecir que mujeres si tienen un riesgo aumentado de parto predeterminado ¿no? ¿tienen alguna otra pregunta? bueno el parto predeterminado como lo mencionaba es un tema que tiene una frecuencia hay una frecuencia aumentada de parto predeterminado en nuestros días y otra cosa importante es el embarazo prolongado ¿no? tenemos que estar en el otro extremo ¿no? hablamos del parto predeterminado como aquel que se produce hasta las 36 semanas y el embarazo prolongado es aquel bueno es el embarazo único que ha durado 42 o más semanas ¿no? o en su defecto 294 días o más ¿no? ahora como verán aquí la definición dice embarazo prolongado aquel que dura 42 o más semanas hay también usted va a encontrar como embarazo post término también que en realidad se refieren a lo mismo ¿no? un embarazo prolongado es lo mismo que un embarazo post término entonces es aquel embarazo que dura 42 o más semanas ¿no? sin embargo ustedes seguramente cuando han ido a los hospitales van a encontrar que el embarazo se termina a las 41 semanas ¿no? a las 41 semanas y no a las 42 semanas como dice la definición de embarazo prolongado ¿no? lo que pasa es que esta definición es una definición que ya tiene bastante tiempo y esto de las 41 semanas es algo reciente ¿no? en los hospitales generalmente o en la mayoría de los hospitales el embarazo se termina a las 41 semanas y ya no se espera a las 42 semanas porque hay un riesgo aumentado de moro y mortalidad hay un riesgo que es pequeño pero significativo de aumento de la moro y mortalidad si el embarazo dura más de 41 semanas por eso es que la recomendación es a pesar de que la definición dice que es 42 o más semanas la recomendación es terminar el embarazo a las 41 semanas o en su defecto si es que la mujer desea que el embarazo continúe hay que hacer un monitoreo estricto hay que pedir NST y ecografía cada 2 a 3 días y hay que solicitar que la madre siempre esté pendiente del aumento fetal pero la recomendación es para evitar las complicaciones que el embarazo se termine a las 41 semanas ¿no? bueno o también aquel que en el cual como aquel embarazo que dura 14 días o más de la fecha probable de parto ¿no? y la incidencia es aproximadamente entre un 7 u 8% ahora en relación a la etiología una de las principales causas o la principal causa es un error en la fecha de última regla ¿no? por eso es que es muy importante hacer una buena anamnesis en relación a la fecha de última regla y hay ciertas características que hacen que una mujer tenga una fecha de última regla confiable por ejemplo cuando yo pregunto por la última regla hay tres condiciones que debe cumplir para yo considerar como una fecha de última regla confiable entonces uno de ellos es que la mujer se acuerde que la mujer esté segura de cuándo fue la fecha de su última regla esa es una primera condición otra condición que debe cumplir para que sea considerada como una fecha de última regla confiable es que la mujer no haya estado tomando anticonceptivo entonces si la mujer no ha estado tomando anticonceptivo y lo recuerda bien bueno ya tiene dos condiciones para considerarla como una fecha de última regla confiable y la última condición es que sus ciclos sean regulares cuando digo regulares es más o menos 28 más o menos 7 días puede ser que la mujer tenga las reglas cada 35 cada 38 días entonces esto hace que las reglas sean irregulares y en ese caso no cumpliría con el tercer criterio para considerar como una fecha de última regla confiable entonces en ese escenario es muy importante la ecografía por eso es que para yo evitar si yo quiero evitar por ejemplo la incidencia de embarazo prolongado es muy importante que la mujer se haga una ecografía en el primer trimestre y especialmente en una ecografía en donde mida la longitud corona o nalga porque esto de medir el saco gestacional o el saco vitalino en realidad tiene mucho error si es muy útil una ecografía hecha en el primer trimestre donde hay medido la longitud corona o nalga entonces ¿qué pasa por ejemplo si una mujer cumple con esas tres condiciones es una mujer que se acuerda muy bien cuándo fue la última regla es una mujer que no toma anticonceptivos y que sus reglas son regulares y me sale una determinada edad gestacional pero esta misma mujer tiene una ecografía póngase en la semana 10 por ejemplo donde miden la longitud corona o nalga y la diferencia entre las dos fechas es de dos semanas por ejemplo entonces ¿cuál dato voy a tomar yo? porque es una ecografía como le dije que cumple con las condiciones una ecografía donde miden la longitud corona o nalga es una ecografía temprana y la mujer también cumple con las condiciones ¿no es cierto? cumple las tres condiciones bueno en ese caso lo que hay que hacer es tomar la edad gestacional calculada por la ecografía porque así la mujer cumpla con estas condiciones se ha encontrado de que de que la la que se equivoca menos es la ecografía temprana entonces yo solamente tomo la última regla si es que por ejemplo la diferencia entre la última regla dada por la por la fecha que midió la mujer y si la comparo con la ecografía y la diferencia es máximo de una semana ahí si tomo la última regla pero si la diferencia pasa de una semana es mejor tomar la ecografía porque es la que se equivoca menos bueno en relación a los factores de riesgo un factor de riesgo importante bueno el antecedente es importante muy importante el antecedente y otro antecedente importante es la nuliparidad también lo que se ha encontrado es que el embarazo prolongado se presenta principalmente en mujeres nulíparas entonces es muy importante la nuliparidad en la en el embarazo prolongado esto de la deficiencia de sulfatasa placentaria bueno es algo que está descrito lo de la anencefalia también es algo importante los fetos anencefálicos tienen o generalmente presentan una incidencia alta de embarazo prolongado y esto se debería como actualmente no se conoce como se desencadena el parto una de las hipótesis bueno asumen de que tiene algo que ver hay una interacción ahí entre el feto y la madre por eso es que cuando el feto es anencefálico no hay esta comunicación y el embarazo continúa entonces la anencefalia la nuliparidad el antecedente de embarazo prolongado y el ser el feto de sexo masculino también es otro factor para embarazo prolongado entonces los embarazos prolongados están asociados más a fetos de sexo masculino que de femenino y bueno el diagnóstico está dado por la por la definición ya le mencioné la definición que es lo mismo para hacer el diagnóstico un embarazo que dura 42 o más semanas y en la prevención bueno como le decía la ecografía temprana si ya sabemos que la causa principal es un error en la fecha última regla entonces una medida importante es la ecografía temprana y bueno y hay otras otras opciones también para prevenir esto que son por ejemplo el despegamiento de la membrana cuando la mujer va a control prenatal y tiene por ejemplo 38 o 39 semanas y no tiene ninguna contracción una opción es el despegamiento de la membrana porque esto haría de que se vayan liberando prostaglandinas y esto haría de que muy probablemente la mujer no llegue a las 41 semanas y la otra opción es indicarle a la madre que de vez en cuando se estimule los pezones con el objetivo de que se libera oxitocina y esto bueno pueda prevenir el embarazo prolongado y esto especialmente en mujeres que han tenido antecedentes de parto de un embarazo prolongado en que mujeres que son nulíparas también se puede hacer como le dije porque son factores de riesgo para que presenten embarazo prolongado y lo que le decía es esto a pesar de que la definición dice 42 semanas que era lo que se hacía hasta hace algunos años actualmente solamente esperamos hasta las 41 semanas y las complicaciones que están dadas principalmente para el feto como casi como la mayoría de complicaciones bueno hay aspiración meconial o puede haber aspiración meconial hay mayor incidencia de oligodramnios mayor incidencia de macrosomía también con el feto santo del útero sigue creciendo y hay más probable de que tenga un peso mayor de 4 kilos y medio puede haber también alteración en el ativo cardíaco fetal por ejemplo estrés fetal o sufrimiento fetal agudo o el pH del arterio umbilical bajo el APGAR bajo que están asociados al anterior y la mortalidad perinatal que aumenta bueno aquí había un gráfico en el anterior en donde se veía cómo es que aumentaba había un gráfico en una diapositiva en donde se veía cómo aumentaba se podía ver ahí a las 40 semanas que era más o menos similar a las 38 a las 39 pero a partir de las 41 semanas ya se veía cómo aumentaba de forma casi exponencial las complicaciones por eso y eso era motivo a por qué se termina el embarazo ahora a las 41 semanas y no a las 42 como se hacía antes y las complicaciones para la madre bueno si es que el feto tiene más peso hay más posibilidades de que tenga problemas para que tenga un parto vaginal y va a haber más problemas por ejemplo de distocia del parto de problemas como distocia de hombros y si el feto pesa más también es más probable de que la madre tenga un desgarro vaginal y de que se produzca el parto por cesárea y esto bueno si se considera como una complicación para la madre el hecho de que tenga un parto por cesárea porque por menos hasta ahora el parto vaginal ha demostrado en condiciones ideales ha demostrado ser mejor que el parto por cesárea y además porque sabemos que la cesárea tiene complicaciones bueno es una operación mayor tiene complicaciones intraoperatorias posoperatorias y el hecho de que la madre tenga una cesárea anterior por ejemplo tiene un factor de ruido para tener acreatismo placentario por ejemplo en un embarazo posterior entonces ese es el embarazo prolongado como le dije las medidas preventivas la ecografía es muy importante en el primer trimestre pero no solamente para embarazo prolongado es importante la ecografía la ecografía en el primer trimestre es importante porque me permite determinar si es que el embarazo es un embarazo viable me permite determinar dónde está ubicado el embarazo entonces es una herramienta muy útil la ecografía y que ha demostrado disminuir la mortalidad materna porque antes cuando no había ecografía o lo que uno veía es que las mujeres llegaban a la emergencia con embarazos ectópicos rotos ahora sin embargo es poco frecuente ver que una mujer llegue a la emergencia con un embarazo ectópico roto lo que ocurre generalmente es que las mujeres llegan con ecografías que se han hecho y en donde se demuestra que hay un embarazo ubicado fuera del útero entonces es una herramienta muy útil porque yo no podría sin la ecografía hacer un diagnóstico temprano por ejemplo de embarazo ectópico o de embarazo molar o de un embarazo intrauterino al inicio es imposible hacer solamente por la anonesis o examen físico un diagnóstico diferencial entonces la ecografía es muy útil hay que hacerse una ecografía en toda mujer que tiene retraso menstrual y que tiene actividad sexual frecuente para entre otras cosas evitar la posibilidad de que se llegue a un embarazo prolongado ¿tienen alguna pregunta sobre el tema? bueno el siguiente tema es presión en el posparto de todas las puérperas entonces vamos allá a colocar ahora el tema hemorragia de posparto en relación a la definición hay varias definiciones en relación a la hemorragia de posparto la que he colocado aquí la definición que dice que hay una pérdida de más de 500 cc luego de un parto vaginal porque en la cesárea es diferente pero en un parto vaginal si hay una pérdida de más de 500 cc y si es una cesárea si la mujer pierde más de un litro ahí se habla ya de hemorragia de posparto el problema con esta definición es que es muy difícil hacer un cálculo de la cantidad de sangre que pierde la mujer en el posparto porque como ustedes han tenido la oportunidad de ver un parto es muy difícil hacer una cuantificación porque está el líquido amniótico porque mucha de la sangre se pierde entonces es muy complicado pero es una definición tal vez es la que es la que más se conoce esta definición de los 500 cc sin embargo otros autores han considerado como criterio diagnóstico el hecho de que una puérpera presente signos de ortostatismo tal vez esa sea una definición que sea más aplicable más que los 500 cc y otra definición es cuando el hematocrito cae en 10 puntos porcentuales es una tercera definición que seguramente la van a encontrar también y es bueno conocer las tres pero la que más se usa es esta de los 500 cc si es un parto vaginal porque si es un parto por cesárea es un litro y medio y si es un parto por cesárea más histerectomía es un litro y medio si es parto por cesárea un litro y en relación a la hemorragia de posparto bueno esta puede ser primaria sangrado que se produce dentro de las 24 horas como les mencionaba pero especialmente las dos primeras horas y hay la posibilidad de que se produzca también de forma secundaria y esto ocurre cuando el sangrado se produce después de las 24 horas y antes de las 12 semanas postparto entonces eso en relación a las definiciones puede ser primaria o puede ser secundaria y va a depender de si es un parto vaginal o si es un parto por cesárea en relación a la incidencia bueno aproximadamente 3% de todos los partos ahora es más frecuente en países como el nuestro es mucho más frecuente y esto en nuestro país se producen principalmente las hemorragias postparto en los lugares alejados en las zonas donde las mujeres tienen sus partos en sus casas partos domiciliarios y donde no son supervisados si es que por algún motivo se produce una hemorragia en este contexto lo más probable es que la madre fallezca porque como les dije es una pérdida abundante que hay que tomar medidas como administrar misoprostol por ejemplo oxitocina que es muy poco probable de que tenga una mujer en su casa y en relación a la etiología lo que les decía lo principal es la toniduterina es lo principal entonces una mujer con hemorragia postparto yo lo primero que debo examinar es el útero tengo que demostrar que esta mujer que tiene sangrado tiene el útero contraído porque lo más probable que yo encuentre es que sea un útero flácido cuando vaya y haga la evaluación lo más probable es que la mujer presente un útero flácido y esa sea la causa del sangrado postparto entonces causa principal atonia uterina es casi sinónimo hemorragia postparto de atonia uterina sin embargo hay otras situaciones también que se presentan con menos frecuencia pero el hecho de que hay una retención parcial de la placenta es una causa también de hemorragia postparto el hecho de que una mujer tenga desgarros vaginales o cervicales también es una causa de hemorragia postparto la ruptura uterina que también es una causa la inversión uterina también es otra de las causas importantes de hemorragia postparto y los trastornos de la coagulación pero ya en menor medida entonces como les decía una mujer que tiene sangrado postparto yo lo primero que debo hacer es palpar el útero porque la principal causa es la atonia uterina y si una mujer tiene sangrado y el útero está contraído entonces ya yo he descartado la atonía y tengo que dedicarme a determinar si es que hay o bien un desgarro vaginal o hay una inversión uterina o un trastorno de coagulación entonces pero ya está dirigido principalmente a descartar la posibilidad de una atonía uterina entonces si una mujer sangre tiene el útero contraído entonces lo que sigue bueno siempre al inicio es hay que colocar dos vías siempre toda mujer puérpera que sangra hay que colocarle dos vías en una va la oxitocina y en otra va el cloruro y si el útero está contraído lo que sigue es determinar si es que hay desgarro vaginal no puede haber un desgarro vaginal o un desgarro cervical que sea la causa del sangrado o incluso puede haber una inversión uterina parcial yo puedo palpar el útero pero a veces vamos a ver más adelante hay inversiones uterinas que son parciales y que son causa de sangrado o trastornos de la coagulación o podrían haber aunque es más difícil porque si el útero está contraído es más difícil que haya retención de restos placentarios esto es lo que le decía lo de la inversión hay situaciones en las que yo palpo el útero y si el útero solamente está invertido de forma parcial yo puedo asumir de que el útero está contraído y sin embargo hay una inversión parcial son logrados de inversión intrauterina y este es el manejo hay situaciones en las que cuando la placenta está a veces muy adherida al útero o cuando hay ciertas alteraciones en los tejidos de la madre que hace que los tejidos sean muy laxos y uno empieza a jalar incluso a veces de forma poco intensa empieza a jalar la placenta y la placenta se sale a veces con todo con todo el útero es una situación de emergencia lo que hay que hacer en esos momentos es intentar volver a colocar el útero en su posición original porque si yo me demoro y pido ayuda el útero se va a edematizar y va a ser muy difícil que yo pueda introducir o volver a colocar el útero en su posición original y lo más probable es que la paciente fallezca porque el sangrado va a persistir entonces los factores de riesgo para la hemorragia postparto bueno el hecho de que sea su primer embarazo es un factor de riesgo las mujeres obesas también tienen mayor incidencia de hemorragia postparto bueno los fetos macrosómicos ya se conoce que son una causa importante los gemelares también en realidad como en el parto pretérmino y como vamos a hacer en el RPM todo lo que ocasiona distensión en el abdomen va a ser un factor de riesgo para que el útero después tenga dificultad para contraerse los trabajos de parto prolongado estimulado también no es un factor de riesgo porque aquella mujer que ha tenido un trabajo de parto largo y ha estado sometida algunas veces a concentraciones altas de oxitocina bueno hay posibilidades de que el útero después del parto no se contraiga o tenga dificultades para hacerlo bueno el hecho de haber tenido una hemorragia ante parto también se convierte en un factor de riesgo el hecho de que sea gran multípara sin embargo como les decía ocurre muy frecuentemente sin factores de riesgo mujeres que no tienen ninguno de estos factores de riesgo como les mencionaba pacientes que van a cesárea programada y más de una vez nosotros hemos tenido en el hospital más de una vez pacientes con cesáreas programadas y con hemorragia posparto algunas situaciones que han tenido que llegar hasta la esterectomía el diagnóstico está de acuerdo a la definición más de 500 cc como les digo a veces difícil de cuantificar o la presencia de signos de ortostatismo luego del parto o la disminución del hematocrito más de 10% tal vez estas sean formas más objetivas de evaluar la pérdida sanguínea y el manejo bueno el manejo el manejo entonces voy a hablar aquí principalmente de la atonia uterina porque es la principal causa entonces el manejo de un hemorragia posparto que está producida por atonia uterina el manejo siempre debe ser multidisciplinario porque es muy muy complicado que yo solo pueda atender a una paciente que tiene hemorragia posparto porque voy a necesitar de la enfermera por ejemplo para que le vaya colocando la vía para que le vaya colocando el misoprostol o perdón para que le vaya colocando la oxitocina mientras yo voy dando el masaje uterino mientras que yo voy evaluando la cavidad vaginal y mientras voy colocando misoprostol y mientras voy solicitando las pruebas de laboratorio también porque es muy probable que esta mujer vaya a necesitar transfusión sanguínea entonces siempre el manejo es en equipo se va a necesitar más de una persona para que pueda tratar adecuadamente a una mujer con hemorragia posparto por atonia uterina siempre hay que colocar doble vía así me parezca que el sangrado está disminuyendo siempre hay que colocarle dos vías y en relación si es que yo determiné que es una atonia uterina y ocurre frecuentemente una mujer que tiene sangrado abundante voy a examinar el útero y encuentro que es un útero agrandado que está casi que puede estar por encima de la cicatriz umbilical entonces en ese caso en ese escenario lo más probable es que se trate de una atonia uterina y lo que sigue es dar un vigoroso masaje y que puede ser a doble mano y el masaje se debe mantener el masaje debe ser constante incluso uno tiene que estar turnándose porque sabe hay situaciones en las que uno empieza el masaje el útero empieza a contraerse deja de dar el masaje y el útero nuevamente empieza a relajarse por eso es que el masaje tiene que ser un masaje vigoroso y constante y bueno hay que siempre identificar y reparar si es que hay desgarros porque puede darse la situación de que sea una atonia uterina asociada a un desgarro vaginal que puede ocurrir y bueno hay que hacer también la exploración manual del útero porque si es que es una atonia uterina seguramente el útero va a estar lleno de coágulos que ocurren con mucha frecuencia entonces hay que hacer una exploración manual del útero e intentar sacar todos los coágulos porque eso va a hacer de que el útero se contraiga asociado al masaje de forma más rápida y también es una forma para yo poder identificar si es que hay la presencia o no de restos placentarios importante también solicitar exámenes de laboratorio hay que solicitar hemoglobina porque puede tener un basal para luego cuantificar más o menos un aproximado a la pérdida bueno recuento de las plaquetas grupo sanguíneo porque muy probablemente esta paciente si es que no lo tiene aunque una mujer que se ha controlado estos exámenes finales los pre quirúrgicos ya debería tenerlo pero si es que no lo tiene un perfil de coagulación grupo sanguíneo seguramente va a ayudar mucho entonces ese es el masaje como les dije luego de que yo ya hice el tacto vaginal y saqué los coágulos porque si yo hago esto y los coágulos están dentro va a ser más complicado me va a tomar más tiempo y la paciente va a sangrar más siempre hay que hacer un tacto para sacar los coágulos y es que es atonia porque casi siempre está lleno de coágulos luego de que ya saqué los coágulos el masaje uterino es vigoroso la dije mientras la obstatriz va colocando la oxitocina por la vía endovenosa yo voy haciendo el masaje bimanual bueno hay un problema con esto pero entonces el objetivo es hacer el masaje el masaje continuo constante hay que administrar también oxitocina es un fármaco muy útil en las mujeres que tienen hemorragia posparto por atonia uterina y yo puedo administrar desde 20 hasta 80 unidades en un frasco con oxitocina y la recomendación es dar la chorro entonces por eso es que mientras en una vía va la oxitocina asociada al cloruro en la otra vía va solamente el cloruro y una herramienta muy útil aparte de la oxitocina es el misoprostol el misoprostol es una herramienta importante en el manejo de la de la atonia uterina y la forma como administrarla es dar 4 tabletas porque cada tableta trae 200 microgramos entonces hay que dar 4 o 5 tabletas de forma interrectal entonces el misoprostol se puede administrar como ustedes saben por ayuda ginal también pero en un caso de una mujer que tiene hemorragia no hay que darle por ayuda ginal la vía interrectal es una muy buena opción entonces mientras yo voy dando masaje intrauterino mientras se le coloca la oxitocina puedo ir colocándole yo mismo o otra persona colocándole misoprostol interrectal lo bueno de misoprostol interrectal es que su inicio de acción va a ser rápido y que se va a complementar con la oxitocina y esto va a permitir que el útero se contraiga de forma adecuada en mucho menor tiempo puedo también administrar metregín también de forma intramuscular pero solamente hay que hacerlo si es que la mujer no tiene hipertensión arterial si es que la mujer no tuvo problemas de preeclampsia o hipertensión arterial crónica se puede dar también metregín lo bueno de metregín es que digamos que me va a permitir que el útero se mantenga contraído porque la oxitocina en misoprostol su inicio es más agudo del metregín es más prolongado otra cosa importante importantísimo es colocar una sonda foley porque muchas veces el hecho de que yo empiece a dar masaje si es que la mujer está con la vejiga llena va a ser muy complicado de que el masaje es surdefecto porque la vejiga llena actúa va a impedir de que el útero se contraiga de forma adecuada por eso es importante la sonda foley para que me permita dar un mejor masaje uterino y aparte me va a permitir cuantificar la diuresis porque esta mujer puede estar en oliguria entonces es muy importante la colocación de la sonda foley entonces todas estas acciones se deben hacer de forma rápida por eso es que debe estar presente más de una persona aquí para intentar dar un adecuado manejo si es que hay retención de placenta bueno hay que hacer un legrado uterino y bueno el manejo transfusión de sangre o hemo derivado de ser necesario si es que es por atonia uterina y yo lo detecto en sus inicios muy probablemente con las medidas que le he mencionado anteriormente con el masaje con la sonda foley para que la vejiga se vacíe y con la ocitocina y el misoprostol con eso es casi siempre suficiente muy pocas mujeres van a seguir presentando la atonia uterina luego de que ha administrado las medidas anteriores lo que si puede ocurrir es que doy masaje y si dejo de masaje se puede volver a relajar eso puede ocurrir por eso es que hay que estar ahí siempre masajeando incluso hay que estar turnándose para para que el el masaje sea constante porque ocurre muchas veces de que yo dejo de masaje y nuevamente empieza a persistir el sangrado ahora las situaciones en las que esto persiste a pesar de que yo di todo el manejo anterior bueno si a pesar de esto el sangrado persiste ahí si estaría indicado entrar a la sala de operaciones como les mencionaba hay situaciones en las que el útero que son pocas felimentes pero que el útero no se contrae a pesar de los masajes a pesar de los citocines misoprostol ahí si está indicado entrar a la sala de operaciones con el objetivo de dar tratamiento quirúrgico y en el tratamiento quirúrgico hay varias opciones hay la posibilidad de ligar la arteria hipogástrica que en realidad es muy complicado para los quinecólogos nosotros es muy complicado eso si es hecho por los por los oncólogos se lo hace muy bien pero ligar la arteria hipogástrica es muy complicado lo que si se puede hacer es ligar la arteria uterina que es técnicamente más fácil o hacer la sutura compresiva del útero que es la sutura del hinche o en su defecto hacer histerectomía y las complicaciones del sangrado como les dije bueno la muerte materna es la principal causa en nuestro país el hecho de que tengan shock hipovolémico coagulación intravascular diseminada puede mujer también tener falla renal o falla hepática un síndrome de distancia respiratorio y bueno como ocurre con mucha frecuencia en nuestro país ocasiona la muerte de la Gracias por ver el video.